Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, seguro son desdenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres, el llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de trinura Asfixialas con besos y dulzura Contáquialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones y no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Y amigos, recuerden que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa Despiértalas con una serenata Sin ser un día especial, llévale flores No importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de trinura Asfixialas con besos y dulzura Contáquialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones y no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Mátalas con una sobredosis de trinura Asfixialas con besos y dulzura Contáquialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones y no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Muchas gracias Si te gustó este video Si aprecias el talento de este concursante Por favor suscríbete a este canal Nos vemos aquí en La Voz Teens